Miguel Hernández es el padre de Nahuel, que fue sentenciado a 11 años por el caso de Rodolfo Barría y ahora la defensa ha pedido la nulidad de este dictamen que ha hecho la justicia. Sí, en realidad esos eran pasos previstos ya que estaban ya estipulados, esos son pasos legales del Código Civil, del Código Penal, de que después de la fijación de pena se puede apelar o pedir la nulidad del juicio, del jurado, creo que se reúne un tribunal de impugnación, algo así. Esperemos que tenga eso y se revise el juicio y la condena, porque todo mal tuvo. En realidad tuvo todo mal, mucha mentira, mucha manipulación mediática. La defensa pedía 8 años en este caso. Claro, la defensa obviamente iba a pedir la pena mínima, porque incluso hasta el abogado, este y los otros abogados han dicho en todo momento que no era un caso para llevar a juicio por jurado. Lo que pasa es que bueno, para conseguir el juicio por jurado, primero mandaron crimen con alevosía, sabiendo que no lo podían sostener en un juicio, pero el asunto era llegar a juicio por jurado. Fue una jugada de la fiscalía que le resultó bien. Y en realidad se usaron así como una técnica de manipulación mediática, algo así como que hace Estados Unidos cuando quiere invadir un país. Primero una manipulación mediática demonizando al presidente, pasó en los Balcanes, en Yugoslavia, en Irak, en Libia, demonizando al supuesto dictador, que van a liberar a un pueblo. Y acá lo mismo, acá hicieron manipulación mediática durante 7 meses, demonizando a uno y ensalzando las virtudes de otro que no existían, porque ya todos sabemos quién es quién, quién era Moroco y quiénes son los pibes. Yo el pibe mío en realidad, o sea, yo siempre lo reconocí. Entonces mandó muchas macanas, muchas peleas, tomaba, es adicto, o sea, adicto al porro y no sé qué otra sustancia más consumiría. En el juicio lo que se comentaba es que justamente en el ámbito social donde vivía Nahuel y el otro acusado también, es muy difícil poder ayudarlos cuando tienen este tipo de adicciones, ¿no? Que fue algo que también usted nos comentaba a nosotros. Claro, porque para ayudar a una persona que tiene una adicción a la droga, al alcohol, lo primero es que la persona en sí, el enfermo, reconozca y quiera curarse, quiera salir de eso, tenga momentos de lucidez que quiera escaparse de eso. Y para eso es fundamental el apoyo de la familia. Yo al pibe mío intenté un montón de veces, incluso estuvo en tratamiento psicológico, que eso me había olvidado comentarlo yo en el juicio, estuvo en tratamiento psicológico, y así por la conducta, que cambió por la historia de vida que tiene. Yo cometí, como fue mi primer hijo, yo no tuve padre, así que no tuve una, mamando una enseñanza de un padre, y para mí fue una experiencia nueva y cometí todos los errores posibles, todos los errores que se pueden cometer como padre, yo con mi hijo mayor lo cometí, ¿viste? Obviamente estoy arrepentido, ¿viste? Y sería justo también que la mitad de la condena la pague yo, porque yo tengo parte de culpa, yo asumo la culpa, ¿viste? ¿Crees que no es justa esta condena? No, no, no para nada, yo no digo que quede impune, ni que es un angelito, nunca lo dije, incluso en los 7 meses que duró la instrucción no me metí para nada, pero obviamente que no es justa porque si vos sacás la, te fijás cómo se desarrolló el juicio, lo que dictaminaron los médicos, no es los testigos mintieron, los testigos, pero no le da el bocho para idear algo, entonces fue un relato que le armó la fiscalía, y se contradicieron, después de que declara este pobre pibe Amarilla, hacen un cuarto intermedio, porque Amarilla metió la pata mal, están los videos, no es que yo lo diga para defender a mi hijo, están los videos, después viene el otro que continúa, quiero quejar, y ahí toma el relato, y más o menos lo encamina, pero Amarilla se contradijo en todo, mintió mal, mal. Y ese momento, cuando usted ha hablado con su hijo, le comentó que no eran conscientes de lo que hacían, que no estaban en un estado de conciencia, digamos, de lo que podía pasar, que ellos no tuvieron esa intención, eso fue también algo que le comentó su hijo. Es que la intención de matar nunca estuvo, eso quedó claro en el juicio, y creo que hay que analizar de vuelta todo y se van a dar cuenta, cualquier persona que quiere matar a otro, lleva un palo, agarra una piedra, lleva un arma, un cuchillo, no sé, cualquier cosa, si querés matarlo. Había pica entre ellos, ya a raíz de lo que había pasado, en realidad tampoco fue tan así como dijo la fiscalía, en el robo ese intervino Moroco, que trabajaba con Chabol, y sabía que había traído carne del otro lado del lago, no sé, que había recaudado, y bueno, fue él que le curró ahí. ¿Fue por ese hecho puntual? ¿Fue por ese hecho puntual? En realidad la diferencia con... Claro, ahí donde fue Moroco, cuando lo agarró la policía de Moroco, lo primero que se le ocurre es echarle la culpa a los otros dos, a todo de buchón, viste. El pecado en ese ambiente es más grande, viste, a todo de buchón. Y a un buchón, viste, mínimo un zapapo hay que pegarle, viste. Y los códigos, viste, no lo digo yo, viste, las empresas, en cualquier ámbito del buchón, es una traición y es el único crimen que no se perdona, viste. Pero en realidad la diferencia de ellos viene antes de esa buchoneada. Precisamente, la verdad que no me dijeron a mí, pero que lo cuente, viste. Pero ellos lo vieron al finado en un acto de violación, viste. Yo no sé si decir el nombre de la víctima, pero lo encontraron en el Montecito, viste. Y otro enfermito así alcohólico también, viste. Entonces, viste, ellos lo vieron ahí y lo dejaron de lado. Lo dejaron de lado porque, viste, no puede compartir una botella, porque, viste, por las cosas que hacía. Y ahí se surgió la diferencia. Y después, como yo creo que como acto de venganza, los buchoneó, viste. Y en el juicio quedó claro que él había participado en el robo, viste. Lo dijo hasta un testigo de la defensa. Pero involucrando a los otros dos también, a Landi y a Nahuel. Y ellos no estuvieron. Y ellos no estuvieron.